Hoy os enseñamos a hacer snacks para el verano. El primero es un clásico, batido casero de vainilla. Necesitaremos helado de vainilla, leche, extracto de vainilla, nata y sprinkles. Echamos 4 cucharadas de helado, 100 ml de leche y lo batimos. Si queréis podéis añadir un poco más de vainilla para que tenga un sabor más intenso. Lo echamos en nuestro vaso, lo decoramos con nata y sprinkles de colores ¡Y ya está! ¡A disfrutar de una merienda bien fresquita! El segundo snack es un polo de yogur y fresa. Necesitamos azúcar, fresas, un yogur natural y un molde para polos. Si el yogur no es azucarado, lo mezclaremos con una cucharada de azúcar. Cortamos las fresas. Y vamos poniéndolas en el molde. Pssst, no te olvides de darle a like si te está gustando el vídeo. Echamos el yogur encima de las fresas. Y añadimos unas poquitas más. Cerramos el molde. Le ponemos el palo. Y lo metemos en el congelador durante al menos 5 horas. ¡Mirad qué pinta tiene! El tercer snack es un helado de melón. Necesitamos melón, miel y limón. Para una copa de helado necesitaremos dos rodajas de melón. Las cortamos en trozos pequeños. Y lo echamos en la batidora. Le añadimos 4 cucharadas de miel. Y el zumo de medio limón. Y lo batimos. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Lo echamos en un recipiente que se pueda congelar. Y lo metemos en el congelador más de 5 horas. Cuando lo saquemos, lo picamos bien con un tenedor. Y nos queda un helado de lo más rico. Y además, cuando se va derritiendo, se puede tomar como un sorbete de melón. El último snack es un polo de mora y mango. Solo necesitamos mango y moras y un molde para polos. Empezamos cortando el mango. Lo batimos bien. Y lo echamos en el molde, dejando un hueco sin llenar. Hacemos lo mismo con las moras. Las batimos. Y las echamos en el molde. Como antes, vamos a meterlo en el congelador al menos 5 horas. ¡Tiene una pinta increíble! Déjanos en los comentarios qué idea te ha gustado más. El batido. El polo de yogur y fresa. El helado de melón. O el polo de mango y mora. Gracias por vernos. Nos vemos muy pronto con nuevos vídeos.